La Buena Música Desde la Ciudad de México Desde la Ciudad de México Desde las costas secas de Atizapán Secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán Verraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller Verraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller Verraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller Verraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Ravikiller Los rayos multicolores Están listos Los rayos multicolores Están listos Nuestro espíritu de lucha Nos ha vuelto a poner en el camino de los sonidos Música Nuestro espíritu de lucha Nos ha vuelto a poner en el camino de los sonidos Música El sonido El sonido El sonido El sonido Que no lastima tu sueño Música Del Estado de México Del Estado de México Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza Música 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 Música